Bueno, muy contento de haber el segundo jugador mexicano, eso pone en una venta de enormes en el de Perú, que creo que es un honor jugador de política, entonces la más confianza para ir a un jugador de doble. Y nada, muy contento de estar en casa. Siempre estar aquí es lindo con el público, siempre es un público muy apoyador, así que es bueno dar visibilidad de ello. Así que estoy muy contento y nada, la verdad que la serie está bien terminada, así que con todo para acompañar. Se me quedaba muy caliente, muy llena, pero creo que yo estaba un poquito más acostumbrado que él. Estas últimas semanas estaban jugando unas semanas mexicanas en España, porque las condiciones la van igual o peor que hoy, así que eso me vino bien para mí. Y nada, voy a recuperarme y a ver si mañana lo que desea el equipo, lo que vaya a jugar, es clara. Bueno, hay muchas cosas que tengo que preparar en el partido, ya analizando todo eso fría. Yo creo que fueron errores, más por la gestión del partido, no fueron errores técnicos y tácticos, así que lo voy por fondo por ese lado. Pero igual ya vamos a preparar para mensajes, ya que hay que preparar más generales que usados, cualquier bolera. O sea, son muchas cosas que estamos preparando y nos vamos a preparar un positivo que me da la ilusión de seguir trabajando y seguir preparando el gimnasio. Sí, o sea, gente de la palestra su... siempre haciendo un gran regalo en gacha, no se puede poner una bola, no se puede poner una balada, no se puede poner una balada, o sea, corre toda. Esa es su manera de jugar. Y nada, más lo que es la Copa D, que no había jugado por el país, le da un extra de conreding, de luchar y ese espíritu competitivo. Así que, sí, estoy muy bien luchado. Bien, siempre, como pedimos en este contexto, de que vinieran, que tengan su apoyo. Yo creo que hay mucha gente, le puedo trabajar para venir, puedo hacer muchas cosas, solamente para dar tu apoyo, el apoyo. Y para mí es un privilegio, me siento mucho más dichoso de poder estar en la cancha cumpliendo frente a él. Es decir, que es algo que siempre te ha agradecido y que la verdad le pueda dar mucho más partido con él. Sí, siempre jugar en casa es un público favorable. Y, más, no se meto, 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 no se meto bien. El público se mete a la cancha y hay que tener la fuerza para la verdad. Solamente sentí un alivio profundo, en que ya había ese sentimiento de ganar, fue el que me hizo agachar a la cabeza y nada. Y nada, hoy en día la verdad no se va a hacer. Un lugar con la cabeza fría, nada, con que, con la energía de ganar.